Esta mañana bomberos del Dagrede controlaron el incendio de un taxi en el puente de la Transversal Superior con la calle 10 en el Poblado. Informaciones ciudadanas dan cuenta de que inicialmente se escuchó una fuerte explosión en esta zona del sur del Valle de Aburrá y luego el vehículo de transporte público se incendió. Según el Dagrede, durante la atención de la conflagración no se reportaron personas lesionadas. Asimismo avanzan en la investigación del caso para determinar las causas de la explosión y posterior incineración del carro. Gracias por ver el video.